Hola amigos, gracias por estar de nueva cuenta aquí en mi canal, ahora para comentar un poco sobre lo que ha sucedido entre el gobierno federal y el gobernador Javier Corral del estado de Chihuahua y para esto quiero empezar contándoles una anécdota, hace ya muchos años me tocó estar en una conferencia que daba aquí en la ciudad de Chihuahua un historiador que venía de la ciudad de México muy reconocido a nivel nacional e internacional junto a mi se sentó un historiador regional y reconocido también aquí en el estado de Chihuahua por ser un hombre culto, pues el conferencista dijo en su momento que el estado de Chihuahua en poco había intervenido respecto de la historia de México mi compañero de silla se levantó muy molesto y empezó a reclamarle y le dijo al señor está usted muy equivocado, no conoce la historia de México para empezar en Chihuahua fueron juzgados y ejecutados los principales insurgentes de los inicios de la revolución como fueron Miguel Hidalgo y Allende y también usted está muy equivocado pues cuando la república estuvo en riesgo por la intervención francesa Benito Juárez se refugió en Chihuahua y además la revolución de 1910 dio inicio también en este estado así es que usted al decir que Chihuahua no ha intervenido en la historia de México está muy equivocado yo pensaba en ese momento que el equivocado era precisamente el historiador local pues es un hecho que si Miguel Hidalgo y Allende, Abasolo y Aldama, etc. fueron juzgados y ejecutados en la ciudad de Chihuahua esto obedece a dos motivos principales el primero es que en esta ciudad había un contingente militar muy grande debido a la guerra que se sostenía contra Comanches y Apaches en esos tiempos a principios del siglo XIX pero también hay otro detalle que cabe mencionar la guerra de independencia en México en el centro de la república había surgido con una gran cantidad de turbas que habían sido provocadas básicamente por Miguel Hidalgo y gente que iba armada con palos, con herramientas agrícolas pero que contemplaban una gran cantidad de gente de personas que les ayudó a tomar varias ciudades en aquellos tiempos recordemos nada más la toma de la ciudad de Guanajuato pero aquí en Chihuahua no había esas turbas puesto que la guerra de independencia no había llegado con tanta intensidad ya había gente independentista en Chihuahua evidentemente gente que pensaba en las ideas de la ilustración pero no era tan fuerte el movimiento por lo tanto vamos a decir que Miguel Hidalgo, Abasolo y todos los demás que fueron juzgados y condenados este hecho obedeció precisamente a que Chihuahua estaba alejado del resto del país debemos tomar en cuenta que entre el centro de la república y el estado de Chihuahua hay un desierto terrible un desierto muy difícil de atravesar y en aquellos tiempos llegar hacia acá era realmente una epopeya y lo mismo sucedió con Benito Juárez Benito Juárez llegó a Chihuahua pues precisamente porque venía huyendo de las tropas conservadoras y que apoyaban la intervención francesa y que iban tomando ciudad tras ciudad hacia el norte hasta que llegó Benito Juárez a Chihuahua estuvo aquí en esta ciudad aproximadamente un año y cuando las tropas conservadoras lograron llegar él se fue hacia el paso del norte en donde estuvo esperando a que las tropas liberales de Chihuahua arrojaran a las conservadoras lo que tardó también algún tiempo en pasar pero Benito Juárez vino a Chihuahua porque Chihuahua estaba alejado del resto de la república y por lo que se refiere a la revolución mexicana en 1910 no se puede negar que esa revolución empezó en cuchillo parado y empezó gracias al general Toribio Ortega que provocó la lucha contra las tropas federales en aquella población y luego vino hasta Chihuahua pero lo que sucede es que en aquel tiempo el desierto ya no era un obstáculo porque los ferrocarriles llegaban hasta las últimas ciudades de la república y por tanto se convertían en un medio de transporte que no solo transmitía ideas sino también tropas así pues este señor conferencista que vino de la Ciudad de México en mi concepto estaba en lo acertado al referir que en el estado de Chihuahua pues poco había intervenido en la historia de México sino hasta tiempos recientes y de esto les hablaré en el siguiente video muchas gracias por su atención les deseo que tengan muy bonito año 1918